qué tal amigos de buenos días pues nos encontramos en su hotel gama donde la comodidad y el servicio están a tu alcance y precisamente nos encontramos con bernabé luna cruz quien es el gerente de ventas del hotel gama ricardo qué tal bienvenidos ya sabes aquí a tu casa gama casa de buenos días por supuesto y bueno vamos a platicar un poquito porque parece que vienen muchas promociones ahora para el mes de mayo correcto fíjate que bueno gama pensando en la comodidad de ustedes de nuestros clientes de nuestras familias pues gama ha lanzado la promoción de el mes de mayo es el mes de la mamá completamente en gama entonces estamos sacando ahorita una promoción durante todo mayo que mamá desayuna gratis vienen tres personas viene mamá y el desayuno de mamá es gratis todo el mes de mayo todo el mes de mayo desde el primero hasta el 31 de mayo este vendría siendo que el desayuno el desayuno si nosotros lo estamos manejando en el desayuno tenemos el desayuno buffet más completo de toda la región riquísimo tenemos la barra fría que viene yogur carnes frías complementos fruta tenemos la barra caliente que son 67 guisados este regionales completamente sus complementos café jugos leche cereal todo todo lo que es menudo menudo barbacúan tojitos gorditos chicharro todo lo que quieras y todo con un sabor muy casero un toque muy casero en verdad se los recomiendo ahora también nos platicabas que tienes otra promoción para el día del profe no exactamente para el día del maestro fíjate que en grupos de cinco o seis maestros a partir de cinco o seis maestros les vamos a dar un 15 por ciento de descuento en cualquier de sus cuentos ya sea desayuno comidas o cenas o eventos programados les vamos a dar un 15 por ciento de descuento a todos los maestros así que ya sabes puedes venir no importa si no vienes el mero 10 de mayo no es todo el mes de mayo la promoción pagan tres y la mamá completamente gratis en los desayunos en hotel en hotel gama y de hecho también bueno los maestros también les vamos a hacer extensiva la promoción de todo el mes todo el mes de mayo para que gama para la casa por la ventana a todo lo que da ya sabe excelente servicio la comodidad que sólo hoteles gama te puede te puede brindar pues muchas gracias gracias ricardo ya sabes su casa gracias amigos hotel gama buenos días buenos días y